El Congreso que se posesiona hoy tiene grandes sorpresas. Por primera vez, una plataforma de izquierda se convirtió en la fuerza mayoritaria en el Senado y la segunda más grande en la Cámara de Representantes. El gran ganador fue Gustavo Petro, con su partido Pacto Histórico, quien jalonó por su favoritismo a la presidencia las listas a Cámara y Senado. Los departamentos en los que obtuvo más votos esta lista fueron Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cutumayo, así como las capitales Bogotá, Cali, Pasto, Cupayán, Villavicencio y hasta Neiva, una ciudad tradicionalmente de derecha. También le fue muy bien a la Alianza Verde, que logra conquistar un número considerable de municipios y crecer en curules. Los partidos tradicionales y de maquinaria liberal y conservador lograron resistir y mantenerse y hasta aumentar sus escaños. De hecho, estas bancadas ganaron en el mayor número de municipios, 303 para los conservadores y 244 para los liberales. No pasó lo mismo con la U y con Cambio Radical, que sí vieron una disminución de su fuerza política en el Congreso. Sin embargo, el gran perdedor fue el Centro Democrático, que se convirtió en la cuarta fuerza en el Congreso de la República. Otra novedad de este Congreso es que, por primera vez, 16 víctimas del conflicto ocupan las curules para la paz. De esta forma, en la nueva cara del Legislativo, que irá hasta 2026, hay 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. En Senado, la fuerza mayoritaria es el Pacto Histórico, como mencionamos, y en Cámara, el Partido Liberal. Aunque Gustavo Petro ganó la presidencia y se consolidó como la mayor fuerza en el Senado y la segunda en la Cámara, no cuenta con las mayorías y por ello deberá hacer alianzas con los partidos tradicionales. Hasta ahora, el único que se ha declarado en oposición es el Centro Democrático.